Creemos que una vez más ha tenido que ser la presión social y la presión política realizada por el Partido Popular la que ha logrado que hoy tengamos esta importante noticia. Pero también decirles que desde el Partido Popular consideramos que esta obra está incompleta en los anuncios hechos por la Junta de Andalucía. De ahí que el Partido Popular en el día de hoy habíamos anunciado –creemos que mucho tiene que ver desde luego que venga la directora general ante el anuncio de esta campaña– que seguimos desarrollando y ahora les explico la necesidad de la misma. Nosotros seguimos pensando que la A491 es un engaño del Partido Socialista en la provincia, que forma parte de los recortes. Les recuerdo que la Junta de Andalucía en abril del 2009 dijo que en dos años estaría en servicio completo el puerto Rota. Esto es en el 2009. Evidentemente estamos en el 2013. Eso no se ha cumplido. Y el Partido Popular explica mediante una campaña informativa este engaño de la Junta de Andalucía, donde exigimos a la Junta de Andalucía que finalice la obra y también que culmine esta obra hasta Chipiona. Esta es una obra que la Junta de Andalucía solo tiene previsto acabar, según el anuncio que se ha hecho, hasta el cruce de Jerez. Y, por tanto, solamente pretende desdoblar lo que sería la conexión entre el puerto de Santa María y el cruce de Jerez, dejando todo lo que es el tramo vinculado a Rota, es decir, todo lo que uniría desde el cruce de Jerez, rodearía la base de Rota hasta el cruce de Rota, sin cumplimentar ese desdoblamiento. Eso significa una apuñalada en la espalda a la economía de Rota y, evidentemente, un daño irreparable al turismo de Rota que es inasumible. No se puede encontrar justificación objetiva para discriminar a Rota como lo pretende hacer el Partido Socialista.